Cada vez que te beso me sale poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez, cuando te miro, cada vez me encuentro un poco más de tu mirada preso Y cada vez, cuando amanece, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón Una más, te quiero, te quiero, como la tierra al sol Muchas gracias